Esto que veo aquí atrás es colágeno, colágeno puro. ¿Y cómo se hace? El aceite de la palma de la resquina. ¿Tengo miedo? Esto es un tripita. Vamos a probar las hormigas culonas. Aquí dice tratamiento para dios. Y aquí estamos aquí en Colombia, Medellín, para probar lo mejor de la gastronomía callejera colombiana. ¿Y qué mejor lugar que la Comuna 13? Así que ya te saben, venimos con la pancita preparada para probar todas estas decoras. Primer plato son estos dorilocos. Costaron 15 mil pesos colombianos, aproximadamente 4 dólares. Tiene doritos, tiene una crema de queso, maíz de granado, taquis. Tiene de todo. Vamos a probar a ver qué tal. Mira qué rico se ve eso. Estoy tratando de coger doritos también. Es que están abajo. Esto es como una botana, como un snack así callejero. Aprovecho. Yo soy amante de los doritos. 10 de 10. 10 de 10. Creo que es uno de mis snacks colombianos favoritos que he probado hasta el momento. Y creo que esto no es 100% colombiano, eh. Creo que también como mexicano. No, sí, tal vez. Coméntenme y déjenme saber. Me encanta que esto es como un snack que tú vas caminando por la comuna y te lo vas comiendo, va picando. Y es como súper completo. Me encantó, eh. Aprobadísimo. Este es original. Alejo me está comentando sobre este sombrero. Este es original. ¿Cómo lo sabes? Este es original. Primero la calidad. La calidad. Este es canafleche. El de la palma. ¿Qué tiene ventaja este? Que sobre el usted lo puede voltear, dar las vueltas que quiera, lo meter a maleta y cuando lo desbarata, queda intacto. Lo que es este, que es muy parecido, es réplica. No le puede hacer esto porque si usted lo dobla, ya se te pierde. Ok. ¿Esa es la réplica? Esta réplica se da cuenta en el precio. Este vale 200 mil plata colombiana. Ok. Y este vale 40 mil plata colombiana. 40 mil versus 200 mil. La diferencia es alta. Pero como es original, lo puedes doblar, así, lo que sea, y siempre mantener su postura buena, así. Súper. No te va a dañar. Señores, por eso que yo voy a mandar con Alejo. Él sabe todo. Alejo, hoy yo ando contigo. Voy a comer lo que tú me digas. Vamos, de aquí para arriba. Vamos a probar arriba desde el chinchuque, que es el chinchuque, que es el chinchuque, que es la tripa del cerdo. Frita. ¿What? Tripita. Vamos a comer, vamos a comer. Ya tengo un amigo mío que está diagonal, que le encanta. Vamos a probarla. Dios mío, señor Sarrani. Bueno, me metí el súper ahora a buscar un agua y a ver si consigo una memoria para la cámara. Usted se me llenó full. O sea, esta ahora mismo se está grabando del celular. Conseguí una botella, una mini botellita por mil pesos. No conseguí la memoria para dos. Chiquis, ahora sí, llegamos a algo un poquito más dulce, que es la gelatina de pata. Básicamente, esto que ven aquí atrás es colágeno puro. Colágeno puro. ¿Y cómo se hace? Se hace con el aceite de la pata de la res y se usa con panela. Por ser colágeno, se tiene articulaciones, piel, cabello, uñas. Se dice que es de la codicia copaisa, donde se acuestan dos, amanecen tres y si son tres, cuatro. Si sea con la vecina o el vecino, porque lo amanecen cuatro. ¿Tengo miedo? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Se lo come el señor, lo disfruta la señora. Amor, nos quita las arrugas que no tengamos, que se lo dijo yo con 79 años de experiencia. ¿79 años de experiencia? Este año cumplo mis 80, pero mi regalo. El jablador tiene que tener memoria. ¿Qué? Y para aquellos que están preocupados, le tenemos la gelatina light. La hay blanca y la hay negra, pero la hay. La hay, yo pensaba que era light. Entonces, ¿esto está hecho con pata de cerdo? De la red. De la red. El aceite, el cartílago, el toeto, el aceite que nosotros traemos y lo mezclamos con panela. Ok. En mi blog anterior yo expliqué que la panela es como la reducción de la caña de azúcar. La caña de azúcar procesada que se vuelve en pasta y lo que llamamos la agua panela. Es algo bien dulcito. Se coloca a hervir, sale el líquido ya de la helada probada. ¿Esto qué son por acá? ¿Los toppings? Tienen toppings diferentes. Ok, ok. Bueno, pues yo voy a probar una. ¿Con qué lo deseamos? ¿Con...? ¿Puede ser maní? ¿Puede ser así? Ay, miren, eso es así con la mano. ¡Guau! Gracias. Esto tiene que mantenerse moviéndose todo el tiempo, porque si no, como es como una gelatina, es un colaje, no se pone durito así. YouTube, eso es gelatina, ¿eh? Te descubrimos. Ok, esto costó 3 mil, menos de un dólar. Estoy nerviosa porque yo sé cómo se hace, pero na, vamos a ver qué tal. La bebí con leche en polvo por arriba. Alejo, ¿tú lo has probado? No. Ahí nos frenábamos. Señor, el ya no lo ha probado y lo voy a probar yo. Ya está rica. Allí en Dominicana tenemos algo que sabe bien parecido, que es la canquiña lativosa. Me sabe a canquiña lativosa, literalmente. Está muy rica. Lo volvería a probar, no lo sé. Simplemente por el hecho de que yo sé de qué está esto. Pero nada más, provechito. Le doy un 8 de 10. Miren lo que hay acá, bagre frito. Quiero que comentes a quién frieron ahí, ¿eh? Sí, yo entendí la referencia. ¿Qué es eso? Esto es la tripa del cerdo. ¿La tripa del cerdo? Sí, lo hemos probado. Ay, Dios mío, tengo miedo. Vamos a ver. ¿Eso te gusta, Ale? ¿Y qué le digo? Ay. Vaso, vaso, vaso. Más pequeñito, porfa. Gracias. Estas son tripitas. Ah, ¿tú las vas a probar también? Salud. Ay, ya tú las has probado. Salud, salud, salud. Salud, salud. Ay, Dios. Ay, tengo miedo. Me voy a matar, te me gustó. Uy, uy. ¿Rico? Sí, hay un ruido, pero bien. Bueno. Le voy a poner un poquito de limón para matar un poquito el sabor. Alejo, ¿esto es típico de aquí? ¿O tú me está engañando? No, no, no. ¿Y si te vas a chocar? ¿Ustedes no quieren comer medellín? ¿Así con saludos a la planta? Hacen la boca con su piel. Lavada, procesada y luego la meten a la planta. Así que, qué lindo. Mira el platito, qué lindo. No, qué delicadez es. Dime que tú estás grabando porque si yo la muerde, tú no estás grabando. No vamos a tener problema. Adiós, vaquero. Ok, ya. Hola, te bienvenido. El sabor no está malo. El problema es porque cuando yo la mordí, tiene una textura muy peculiar. Afuera es crocante, como si fuera una salchicha. Pero cuando tú la muerdes, bota como algo arenoso. ¿Por qué es? Bota algo que se siente como carne molida en la boca. Entonces, eso fue lo que me dio como... Pero el sabor está bien. Lo volvería a comer, no. Pero algo diferente. Yo espero que ustedes dejen su like y su comentario. Porque yo le acabo de comer tripita de cerdo con ustedes. A tripita de vaca. ¿La salchicha pega tu video? ¿En serio? Ok, ahora me tienen un vlog, así que pueden saludar. Me acabo de encontrar con unas chiquis aquí en Colombia. ¿De dónde son? De aquí. Alan, siguen a la real. Acabo que acá es la 13. Un placer. Este platito bien coquetito con nuestra salsa, nuestra tripita y una arepita. Nos costó $7,000 pesos colombianos. Tienen el Instagram de la señora por si vienen acá a la comuna y quieren probar las auténticas tripitas, ¿eh? Ok, ya esto es algo. Es un postre colombiano un poquito más suave que el tema de las tripitas. Estas son unas fresas cubiertas de chocolate. Aquí mismo tienen una fuente. Hay varias alrededor de la comuna, pero estas fueron las primeras que encontré. Costó $5,000 pesos colombianos y trajo 5 fresas cubiertas de chocolate. Vamos a ver qué tal. Riquísimas. El chocolate es suavecito, las fresas frescas. Esto sí me gusta, ¿eh? Aprobado. Cae de mencionar que aparte de las fresas, también venden marshmallows y venden manzanas cubiertas así en chocolate. Donde sea que yo miro acá, está Karol G. Covers de Karol G, t-shirts de Karol G, todo de Karol G. Y aman a Karol G. Chiquis, vinimos a probar las cremas de Doña Alba y miren toda la gente que ha pasado por aquí. Tenemos a Karol G, a Luisito, al coreano loco. ¡Wow! Te amo Luisito. No en ese sentido. También te amo Arisita, a los dos. Este es el de crema de queso. Son unos heladitos que hacen acá, se le llaman cremas, lo sirven en este vasito. Vamos a probar a ver qué tal. ¿Esto se muerde o se chupa? ¿Se chupa? La puntita, chupa la puntita. ¿Chupa la puntita? ¡Neta me lo juro! ¡Wow! Este audio tiene potencia. Perdón, tenía que bailar. ¿Aprobado? Espera. ¿No nos ha puesto? ¿En qué pari se montaron aquí? ¡Esto se prendió señores! ¡Esto se prendió! ¡Esto se prendió! Vamos a probar las hormigas culonas. Aquí dice tradición de nuestros antepasados indígenas. Buena fuente de proteína. Tratamiento para difusión. Y en el letrero de la chica decía que también es un aso odisiaco. Estas son unas hormiguitas fritas. Perdón, creo que son asadas. Bueno, son unas hormiguitas. Se las ponen de acompañamiento a la comida. Hay veces que las frituran con sal y se las ponen a los tragos, a margaritas. Yo las probé por primera vez en México. Pero estas son diferentes porque son más grandes. Vamos a enseñarles cómo se ven. Ya las he probado, pero siempre me da como impresión cuando las veo por primera vez. Mírala ahí. ¡Ay, me da penita! Me da penita ver el animal así como entero. Esa hormiga tenía familia. Nunca volvió a la hormiguera. ¡Ah, se cayó una! A la hormiga. Ya está muerta. Déjame saber en los comentarios si te atreverías a probarla. Si te atreverías a probarla, debería llevarme unos paquetitos para Santo Domingo y regalarlos a mis seguidores. Déjame saber. Sabes mencionar que las hormiguitas venían en paquetes de diferentes cantidades. Este que compré costó $20,000 pesos colombianos. Y trae, bueno, no sé cuántas. Pienso así que tal vez algunas ventilar. ¿Qué más? Algunas ventilar. Miren qué cosa. Aquí, para subir a la comuna. Como esto es una zona turística, tienen escaleras eléctricas. Así no hay que subir tanto a pie. Vamos a separar aquí en el malito. Y va subiendo. Déjame cuenta que hasta el momento hay 6 cabos de escaleras eléctricas aquí en la comuna. Miren, Alejo sabe no de tomarse las mejores fotos. ¿Dónde me tengo que sentar? En este lado. ¡Qué chismas! Estoy en Medellín como una 13. Chicos, hay algo que me da mucha curiosidad y es que aquí hay mucha publicidad de cervezas con cannabis, de dulces con cannabis, de brownies con cannabis. Pero me comentaron que aquí en Colombia no es legal el consumo. Tienen mucha tolerancia con respecto al consumo. ¡Qué raro que no es legal! Mira los patitos. Yo he visto mucha gente con patitos acá en Colombia. Ella nos acaba de preguntar que dónde visitamos. Yo le dije, República Dominicana. ¿Qué me preguntaste? Yailin, la más viral. Sí, bien. Cuando mencionan en este país a Yailin, vamos a decir, Colombia te mira. Exactamente. Ya viste, Yailin, está pegada, pegada aquí en Colombia. Miren qué lindo el patito que me compré. Tiene un tutú rosado. Aquí se ve bien. Un tutú rosado. Y Osito se compró uno y se lo puso en el sombrero. Y el patito también tiene sombrero. Hacemos una parada en este mirador. Miren qué belleza. Aquí hay muchos niños en la comuna pidiendo dinero. Y también hay muchos carteles que dicen que no se les debe dar dinero. Alejo me explica que esto es para que ellos no se mal acostumbren a estar pidiendo. Y en vez de eso se concentran en estudiar, en trabajar y en buscarse el dinero de una forma más obrada. Pero principalmente hay que estudiar. Ya llegamos al mirador que es como la zona alta de la comuna. Y esto es larguísimo, le da la vuelta. Todo esto está lleno de tiendas de comida, de souvenirs, de ropita. Y es como la zona más turística de la comuna. Miren, esto sigue y sigue dando la vuelta. Tiene escaleritas que bajan para donde nosotros estamos. Tiene restaurantitos. Cada vez que me muevo, prenden una música en el lugar donde voy a grabar. Pero nada, vinimos a probar las arepas quesudas rellenas brutalmente de queso. Las originales de la comuna 13. Esta es una arepa de maíz o de choclo como se le dice aquí. Rellena de queso con leche condensada por arriba. ¡El tron! ¡Ah! Esto costó $7,000 pesos colombianos. La arepa es suavecita, el queso es saladito. Y con esa mezcla con la leche condensada. 10 de 10. 100% recomendada. Ya la había probado. Y esta es mi segunda vez. Mira eso, mira eso. Brutalmente rellena de queso. ¡Aprobadísima! Chiquis, aquí en la comuna, en la comedera. Me encontré con Juliet. Fiel seguidora. Un nacer, mi amor. Señores, ahí arriba tienen un party. Es el viaje. ¡Woo! Miren, aquí se ve toda la comuna. Que era lo que les decía ahorita. Es una calle que da la vuelta. Mírenlo ahí. Todo eso es parte de la comuna. Todo eso conecta aquí con esta calle. Chiquis, ahora vamos a probar la picada. Esto es una picadita pequeña. Costó 10.000 pesos colombianos. Y es un platito de carne que trae salchichón. Trae butifarra que es como una salchichita pequeña. Cerdo, res, chorizo. Y acompañada de unas arepitas que aquí todavía acompañan las arepitas. Yo vi que le pusieron salsa barujón. Y también le pusieron jazón cuando la querían en la pastilla. Vamos a probar. Tiene muy buen sabor. Yo pedí el platito más pequeño. Y miren todo lo que trae. Me dijo. ¡Oh, my God! Delicioso. La carne tiene súper buen sabor. Está bien cocida. Se siente como un poquito al carbón, diría yo. Provecitos. Vamos a ver. Creo que Pirol, igual que yo, le da un 10 de 10 a este platito. Me persigue. ¡Ay, niña, hay otro! ¡Ay, otro! Vamos a coger un pedacito. ¡Ey, amigo del Piro! ¡Hola! ¡Ay! El día, pero ni lo masticó. Ya te lo comiste. ¡Ay! ¡Qué tentación de hacer esto! Pero este vlog es de comida. Pero no importa. ¡Ay, chiquis! ¡Me está persiguiendo! Me persigue el perrito. El nombre le pongo. Parcero. ¡Hola, parcero! ¡Ay, qué educado! Él está educado que si yo se la pongo aquí, no se la come porque entiende que es mía. Pero se la tengo que poner en el piso. ¡Ay, no es tierno! Vamos a ver qué tienen en la zona jape. Ustedes ven lo que yo digo. Aquí no está legalizado, pero le dan una publicidad como si sí lo estuviera. ¡Ay, Dios, señores! Pero la... Te voy a extrañar. Dato curioso, ya me respondieron la duda. Aquí en Colombia es legal ingerirla, juntársela. Por eso ustedes ven que venden brownies, venden crema, venden cervezas. Sin embargo, es ilegal. O sea, se puede consumir siempre y cuando. No sea... ¡Qué rara esa ley, eh! Señores Firulais, anda aquí chapeando, chapeando. Miren, 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 miren. ¿Esto qué es? Por dentro. Por dentro, todo lo blanquito es. Vamos a probar mango. Sí, nos parece que hay unas frutas de acá. Está muy rica. Está muy rica. Sabe como a limoncillo, pero no tiene semilla adentro. Miren, no tiene semilla adentro. Se siente como una gelatina. Tal vez como la misma textura que la guanábana, pero sabe que la guanábana, pero sabe como a limoncillo. ¡Qué rica! Me la voy a llevar porque la verdad que está muy rica y nunca la había probado. Esto nos costó 10 mil y miren todo lo que trajo. Me lo voy a llevar para Dominicana. ¡Miren qué rico! Es nuestra bandera, amor. Aquí hay otro perrito que anda chapeando. Cuando yo le digo que aquí hacen de todo es de todo. Miren, hasta 30. Entramos en la categoría de bebidas. Vamos a probar la michelada. Esto se toma aquí en todos los lugares en Colombia. Literalmente subas a un lugar y lo primero que te ofrece es michelada. La michelada es una mezcla entre cerveza y lo que tú elisas. En mi caso yo la pedí sabor de maracuyá, chino de la parchita, como sea que le diga en su país, y mango. Sin embargo, veo que a esta también le pusieron como azúcar espolvoreada. La decoraron con trocitos de mango. Le echaron cerveza águila, que es la cerveza típica de acá. Es como la presidenta de la República Dominicana. Tiene licor de mango y licor de maracuyá. Y nada, vamos a probar. ¡Wow! ¡Qué rico! Es cerveza muy saborizada. En este caso mango chinola. Sabe bien dulce. También sabe un poquito saladita. Yo creo que esto rosado no es azúcar, sino que es como sal. Vamos a ver. Lo rosado es sal. Está súper rica. Y es de 10. Creo que es una de las mejores mucheladas que me he tomado. Se me olvidó mencionar, costó 10 mil pesos colombianos. Este vasote. Diría que son 16 hojas aproximadamente. Y le pusieron un tenedor para comerme los manguitos. Pero ese mango lo veo como verde. Ya me ven. Es mango verde. Y está saladito. Pero está rico, ¿eh? En la República Dominicana siempre se come el mango dulce. Bien, bien maduro. Entonces se me hace un poquito raro. El tema es que esté verde. Pero está súper rico. Ok, ahora vamos a probar la solterita. Este es un dulce típico de acá, de Colombia. Tiene esta masita que está hecha de trigo. Le ponen como una mermelada. Yo pensaba que era naranja, pero me dicen que está hecha de trigo también. Y que sabe un poquito como a banano y dulce. También le ponen leche condensada y quesito por arriba. Yo me he dado cuenta de que acá todos le ponen queso. Estamos en el lado con queso. ¡Neta, me lo juro! Aprovecho. Es cierto lo que le dice. Sabe como a banano, pero no a banano natural. Sabe como al helado sabor banana. A eso sabe. La verdad está rica. Lo abajo es crocante. Y está chula la combinación. Yo le doy un 6 de 10. No soy tan fan, pero está buena. Esto costó 4 mil pesos colombianos. Aprovecho. Comprovo que la energía permanece como una. ¡13! ¡13! ¡Ey! Muchos ven, era un barrio muy caliente, pero todo ha cambiado. Muchos hombres, artistas, ninguno ha matado. Se los trae, siguen vengan a visitar, que los siguen escuchando. Esos son los documentos, que están por ahí en mi bar, pero es mentira. Eso, bla, 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 bla. Yo lo hago con todo el amor. Yo lo hago con el hit. ¡Hop! ¡Hop! No los escuchas. Con el hit. ¡Hop! 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 ¡Hay que estare flip, en el público, en la transformación! ¡Hey, qué duro! ¿Cuántos años tienes? ¡3! ¿Cuántos talento y cuál es tu nombre? Adrien. Adrien. ¿Tienes Instagram, redes sociales? ¿Cuál es tu insta? AdrienJosePerdmouthOleon, y por YouTube. Es por YouTube y es como, adriánfm. un placer mi amor cuánto talento chiquis ese niño se nos acercó y no estaba pidiendo, él me preguntó que si nos podía rapear algo, aquí hay muchas personas que hacen eso, que rapean, que bailan que hacen improvisaciones incluso que tocan los tambores como vemos ahorita y de verdad yo quedé impresionada con su talento, tiene solamente 13 añitos y obviamente lo ayudamos económicamente con algo, porque prefiero que esté desarrollando su talento y monetizando eso, a que esté simplemente pidiendo como hay más niños acá que eso es lo que hacen muchos éxitos amor, si ves este video tienes muchísimo talento ahora si, vamos con uno de mis favoritos la salchipapa es un plato típico de las calles de aquí de Colombia, Medellín y consiste en papitas fritas con salchicha picadita y dos salsas, yo le puse en este caso dos salsas que ustedes le pueden poner las salsas que quieran yo le puse salsa rosa y salsa de la casa que me dijo la señora que trae ajo, cebolla y un par de cositas más este plato me costó 7 mil pesos colombianos y es el plato pequeño pequeño pero mire todo lo que trae ahora sí vamos a probar está rica sin embargo he probado mejores porque las papitas parece que tienen un ratito ya de hechas entonces no están tan crujientes pero, pues lo otro de sabor está muy rica está rica, aprobada en este caso le doy un 6 de 10 pero me he comido salchipapas que son 10 de 10 ven lo que les digo de Karol G esas son las manos de ella versión grande las manos de la bichota what? miren algo muy peculiar es que aquí los motores pasan entre la gente por eso es que hay veces que ustedes ven que yo estoy grabando y me quedo como mirando a la nada si el editor no lo corta es porque viene un motor y yo pienso que va a chocar a alguien o me va a chocar a mí o no sé me ponen nerviosa miren, miren, miren las calles son bien estrechas y como sea pasa miren qué lindo se ve esto de noche qué belleza miren lo que les decía de los shows aquí hay muchos shows de baile miren qué belleza cómo se ve en Medellín de noche detrás de mí yo estoy enamorada yo quiero hacer un agradecimiento especial a Alejo que ha llevado mi cartera durante el tour completo para así yo no perderla te queda súper linda tienes un flow chiquis me dice Alejo que estas escaleras normalmente funcionan hasta las 7 y media 8 de la noche les recuerdo también que la entrada a la comuna es gratis yo nunca he contratado un tour mi tour es Alejo él me va comentando todo me va llevando los clavitos a los lugares y de verdad que es el final aquí en la comuna de chiquis hay muchísimas cosas que hacer aparte de comer tienen museos tienen gratis porque cada gratis tiene una historia te van contando todo eso sin embargo yo necesitaría hacer otro video para eso yo pienso que si este video llega a unos cuántos wow no sé ni cuántos likes pedir a 10 mil likes voy a hacerles otro video con cositas para hacer aquí en Colombia esta cancha donde estamos estamos parte de la comuna 13 ¿cierto? el conflicto de gratitud en esta cancha está reformada de lo que era aquí a la gente en la cancha acá en la cancha este era estilo poliseo romano aquí llegaban la gente era de esto era de lo otro para militar alguien que que tenía que era parte del conflicto lo subían lo amarraban y delante de la gente ¿en el medio de la cancha? aquí en la mitad le daban su tipo de violencia ahí los aires y la gente estaba tan acostumbrada de vivir con la violencia que la gente miraba para ellos era normal una muerte más una muerte más eso como producto del narcotráfico eso era sí en la época cuando empezaba aquí los paramilitares la delincuencia común las FAD este era un territorio nada más de ellos ok entonces que ustedes ya aparte de la historia que dijeron que hubieron dos operaciones la orión la mariscal siendo la orión la operación más efectiva que se llama la orión la orión la orión fue la que le dio la libertad a toda esta área tanquetas soldados policías que hicieron esa operación en el gobierno de Albert G. Bénez fue en el 2002 16 y es de 2002 la operación de la libertad a toda esta gente es una transformación de lo que fue a lo que es ahora miren cómo se ven ahora niños jugando en algo que antes era como un coliseo romano wow qué bonito ver cómo un lugar que antes era liderado por el narcotráfico ahora es un lugar de turismo de diversión un sitio sano o sea yo puedo andar con mi celular aquí afuera y no me pasa nada cero violencia de verdad qué bonito ver que esto se pudo reformar y pudo echar para la vida si eres impactada hay niños que nos están persiguiendo porque nos están pidiendo que les compren un forloco niños que tienen como nueve años cómo tú sabes lo que es forloco mi amor tú deberías saber lo que es chocurrica y cositas así juguito de cajita no forloco miren chiquis así se ve todo de noche ya vamos saliendo de la comuna vamos a caminar aquí cerquita del carro de Alejo Alejo como viene todas las semanas porque tiene muchos tours tiene parqueo VIP y todo yo estoy sorprendida nosotros nos parqueamos al ladito al ladito miren aquí está la comuna y el carro de Alejo está aquí nueve años en esto ya nos conocen señores Alejo una celebridad nosotros vamos caminando por la comuna y todo el mundo Alejo parte parciales eh parciales eh parciales eh parciales eh parciales eh parciales que ni un parciales personalizado mirenlo aquí el primer carro en línea justo frente a la comuna que está ahí donde está la lucecita al día siguiente vinimos a probar unas bandejas paisas súper famosas y miren la fila estamos en la gloria de gloria yo creo que vale la pena hacerla porque todo el mundo dice que son buenísimos ay señores va a llover y nosotros aquí en la fila está lloviendo pero voy a aguantar aquí bajo la lluvia solo por ustedes una deuda con la sociedad más tarde ya llegamos a la gloria de gloria según los locales de medellín aquí se encuentra la mejor bandeja paisa en todo medellín lo primero que nos dimos fue un shot de agua agente que fue cortesía de la casa ya no lo vimos y yo ordené la limonada de la casa que es como la bebida y aquí es como la bebida de la casa se ve súper natural yo incluso le veo como las pulpitas del limón y se ve súper rica así que vamos a probar muy rica y estoy casi 100% segura de que no entro sale arrancamos con la esradita que viene como parte de la bandeja paisa son unas arepitas de maíz con chorizo bueno realmente venían con morcilla y yo era también con chorizo porque no me gusta la morcilla vino acompañada de limoncito y hogao que se come mucho aquí con las arepas hogao es como tomatico picado con cebollita y es una salsita bien rica a ver provechito 10 de 10 el chorizo está tostadito riquísimo en su punto la salsita también está buenísima la arepa está suavecita y adicional a eso ellos nos pusieron en la mesa estas salsas pones como de tomate parece ketchup una salsita chimichurri y una barbecue chingis algo súper curioso de acá es que no sabemos cuánto vamos a pagar acá no tienen menú o sea no tienen un menú que tú puedas ver literalmente llegamos nos preguntaron que si era la primera vez y nos recomendaron la bandeja paisa yo creo que eso es lo único que ellos tienen en su menú vi también como un caldito algo que parece salcocho pero todo fue como hablado el negocio es como bien tradicional aquí estaba la hija de la dueña tengo entendido que algunos otros que trabajan acá son familiares se ve algo así como bien informal miren esta es la entrada original de la bandeja paisa que es la que viene con morcilla la de chorizo yo la pedí adicional para mí porque no me gusta la morcilla pero osito se va a comer esto es lo mismo pero trae morcilla ahora sí llegamos a probar la auténtica bandeja paisa recomendada por paisanos aquí en Medallos vamos a ver que lo sé supuestamente este chichas tiene un kilo de carne la bandeja no es la que se comparten entre dos personas porque realmente si vamos con mis amigas alcanzaría hasta para atrás yo no sé por lo tanto la bandeja paisa es el plato típico de Medellín que se compone por arroz frijoles chicharrón morcilla ocho chorizo ensalada aguacate básicamente tiene un condó plano maduro pero queda algo carne molida estamos ahorrando en un plato bien bien completo lo primero que quiero probar es el chicharrón que es una atractiva acá voy a mentir se ve súper crocante súper rico vamos a ver chiste el otro bienvenidos mi nombre es Marta estoy para servirles con mucho amor salud salud gracias yo quisiera haber traído el micrófono y que ustedes escuchen lo crocante que está le voy a hacer un close para ver si escuchamos no van a escuchar pero chicharrón 10 de 10 nos trajeron otro choccito así de salud voy a salir rodando de acá hay algo que me gusta acá el chicharrón chicharrón de colombia que es diferente al de república dominicana y es que casi no tiene grasita el chicharrón de acá en su mayoría es carne y como lo que nosotros le llamamos cuero que es como la corteza y de verdad que es súper crocante súper seco y súper rico a mi me encanta ahora sí bueno estos son los frijoles tienen una patita ahí dentro de infiltrada vamos a ver voy a tratar de coger un poquito de todo frijoles arroz plátano maduro un poquito de chorizo que también está por acá se lo voy a enseñar mirenlo aquí esta tiene hasta papas fritas yo nunca la había visto en una bandeja paisa tiene papas fritas también traté de preparar un bocado con casi todo casi no me cabe la cuchara y vamos a ver qué tal rebecho literalmente una explosión de sabores porque cada vez que tú masticas tu sabor es algo diferente por ejemplo en la primera masticada sentí el chorizo después el plátano maduro después que sea como ese dulcito el plátano maduro el arroz la ensalada como ese agrito de la vinagreta 100% recomendado y es un must go si vienes a Colombia miren algo bien curioso de acá que yo lo mencioné en el vlog pasado es que a la carne molida le llaman carne en polvo y es seca a diferencia de allá de la República Dominicana que es como guisada aquí es seca sin embargo tiene mucho sabor igual como les comenté es súper grande yo creo que si alguien se come eso completo se muere aquí yo saqué mi parte y osito se quedó con la otra mitad de la bandeja aparte de eso está la hembradita aparte de eso está el calito aquí que es como los frijoles con la patita de cerdo y el kilo de chicharrón ya no podemos más ya este es mi último bocado ya señores la carne es mucha y llena mucho pero está muy rico ¿ustedes pensaban que habíamos terminado mucho? yo también sin embargo me han tocado de probar esto que se llama masa motra básicamente por lo que me explicaron esto es un tazón que tiene leche adentro tiene maíz también se le mezcla esto que es panela ya lo explicamos pero la panela es como si fuera una reducción de la caña de azúcar y lo reduce hasta que queda así como eso como es azúcar y esto que no sé lo que es pero me dijeron que lo puedo entrar aquí en la masa morra o puedo dar un bocadito y ponerlo parece mermelada no sé lo que es pero parece una mermelada de guayaba lo pruebo es como un dulce y no sabe como hay mermelada es un bocadillo de guayaba allá en Americana tenemos algo bien parecido parece una mermelada y ahora vamos a probar la masa morra miren miren como se va disolviendo la panela aquí adentro incluso se va teñiendo la leche un poquito más oscura con la misma panela y ahora sí vamos a probar está rara la combinación pero está muy rica yo diría que esto es una deconstrucción del majareta el majareta dominicano que es un dulce así como una pasta de maíz dulce yo diría que esto es un majarete deconstruido la leche es fría yo pensaba que era tibio caliente es fría y el maíz en sí no es dulce lo que le da el dulce a esto es como la panela que echamos ahorita está muy rico diferente pero muy rico bebechito se me olvidó mencionar que la mazamorra es un dulce típico aquí paisa de Medellín Colombia por otro lado miren ya el restaurante se ha ido vaciando son las 6-10 de la tarde pero ahorita tuvimos que hacer filas para entrar este lugar es bien popular aquí en Medellín yo dije que no tenía espacio pero está muy rico sabe como a conflé con leche pero en vez de conflé tiene maíz cabe mencionar que el maíz de acá que se le llama choclo perdón choclo del grano no es tan dulce como el grano de maíz que tenemos allá en Dominicana y es súper grande y cuando tú lo muerdes se siente como pastoso tiene como más fuerte miren aquí llegó la cuentita la bandeja costó 65 mil pesos el adicional de chorizo 6 mil un Sprite un guarapo que es como el juguito de limón adicional porque ya la bandeja venía con uno y la mazamorra que fue lo último que probamos chiquis todo eso salió en aproximadamente 22 dólares americanos y adicional a eso Osito pidió para llevar el chicharrón con la arepita y le regalaron un pedacito de bolsilla servicio 1A eso sí tenganlo pendiente acá no toman tarjetas de crédito nosotros vamos a pagar con dólares porque ya se nos acabó el dinero colombiano chiquis el vlog de comida no se ha acabado y me encontré con Rebeca aquí en la Gloria de Gloria ¿de dónde eres? de Venezuela ¿what? los chiquis estamos regados por el mundo chiquis ya se acabó este vlog si te gustó este video recuerda ver este que está aquí y este que está aquí también aquí en la comuna solamente gastamos mil pesos para ir al baño cuando llegamos porque la entrada sale gratis con Alejo así que ya saben chiquis